Señor, ¿quién has bañado? Cuando naciste en Belén, hoy te ofrezco la mía, mi casa será, bebé, tu Jesús que es vida, ven a vivir a mí, y te cuidaré, como te cuidó María, como te cuidó José. Y me cuidaré, como te cuidó María, como te cuidó José. Cuando naciste en Belén, hoy te ofrezco la mía, mi casa será, bebé, como te cuidaré, como te cuidaré. Cuando naciste en Belén, hoy te ofrezco la mía, mi casa será, bebé, tu Jesús que es vida, ven a vivir a mí, y te cuidaré, como te cuidó María, como te cuidó José. Y me cuidaré, como te cuidó María, como te cuidó José. Cuando naciste en Belén, hoy te ofrezco la mía, mi casa será, bebé, tu Jesús que es vida, ven a vivir a mí, y te cuidaré. Amén. Amén.